Buenos días, rinquedianos. Hoy me gustaría hablaros de un tema que quizás resulte un poco espinoso, que levante alguna ampolla, pero creo que nos va a ayudar a reflexionar y a vernos un poquito a nosotros cada uno mismo. Es un tema que está de actualidad y el tema básicamente son los menores en la red, los youtubers infantiles, los youtubers familiares. Entonces, el día 5 de febrero fue justo el día de Internet Seguro y se habló bastante sobre cómo proteger a los niños en Internet, se dieron una jornada con diferentes charlas y me parece que sobre este tema hay que seguir incidiendo, hay que seguir sobre todo educando a los padres en los colegios, a los propios niños, porque nos ha venido tan rápido todo esto de las nuevas tecnologías que a los adultos no nos ha dado tiempo a asimilar, a reflexionar, a pensar cuáles son los riesgos, cuáles son los problemas de todo esto y, por supuesto, si nosotros no lo hemos podido hacer, tampoco vamos a poder enseñárselo a los que están más desprotegidos, que son los niños. Ayer, antes de ayer, ha salido una noticia en la que un canal que se llama Las Ratitas ha sido denunciado, ha sido llevado a la Fiscalía de Menores de Barcelona por un vídeo en el que se hablaba sobre las niñas que estaban básicamente maquillando y luego iban a la discoteca. Este vídeo, aparte de que tiene un tema que lleva a generar un estereotipo de género, no creo ya que sea este vídeo en concreto, sino que hay que pensar qué se está haciendo con los menores, qué estamos compartiendo, si los estamos protegiendo adecuadamente. Llevo un par de años leyendo, investigando y escribiendo sobre el tema de los youtubers infantiles, youtubers familiares, etc. Mi primera aproximación profunda a este tema fue sobre un artículo que publiqué en El Mundo, en la sección F5, en el que hablaba sobre varios youtubers que hacían vídeos en familia. Una de las fuentes fue Verdellis, que hoy probablemente la conozcáis todos o casi todos, porque ha estado en Gran Hermanoville y demás. Yo en aquella época no la conocía, pero la verdad es que al ver un poco los vídeos que se hacían en su canal me quedé bastante sorprendido porque en ellos se hablaba completamente de la vida de toda la familia, cada día había un vídeo en el que podía ser desde que iban al médico, iban al colegio, incluso su propio parto. Esto me pareció, voy a decirlo de una manera llana, escalofriante, porque pensar que desde ya que naces hasta cómo creces, toda tu vida está puesta en YouTube sin que tú tampoco puedas hacer nada, sin que tú des tu permiso, tu autorización. Entonces me inquieta bastante porque muchos padres que deciden proteger a sus hijos de muchas maneras en el mundo real, en el mundo físico, que no dejan a sus hijos que salgan prácticamente de una urbanización, luego en el mundo digital no hacen lo mismo, no piensan igual. De hecho es todo lo contrario, desde que esos niños son pequeños empiezan a compartir sus fotos, sus vídeos y no se plantean con quién lo están compartiendo. Esos vídeos se publican de manera pública, puede verlos cualquiera, cualquiera puede saber cómo se llaman sus hijos, a qué colegio van sus hijos, cómo es la casa donde viven, cuáles son sus rutinas, sus hábitos y eso es peligrosísimo porque en internet nunca sabemos quién está detrás y muchas veces las personas que están más cercanas a los niños son las personas que tienen mayor peligro, desafortunadamente. Muchos veces los pederastas se mueven en entornos como colegios, en fin, donde pueden encontrar lo que necesitan, son personas enfermas. Todo esto me ha llevado a pensar mucho, reflexionar mucho sobre este tema y no quiero criticar a nadie en concreto, creo que hay gente que lo hace con toda su buena fe, con toda su buena fe de que están orgullosos de sus hijos, de mostrar lo guapos que son sus hijos, las cosas que hacen y me parece genial, pero muchas veces creo que los padres deben de pensar si realmente están compartiendo esas imágenes por ellos mismos, por sus likes, por su orgullo y yendo más allá porque les pueda generar algún ingreso con marcas o realmente lo están haciendo por sus hijos. Sus hijos muchas veces son pequeños y obviamente si están haciendo un vídeo se lo van a pasar bien y más si les dan juguetes para probar, cosas para probar, pero esos niños no tienen todavía la capacidad para pensar cómo les puede influir eso en sus vidas futuras. Entonces son los padres realmente los que tienen que pararse a pensar un poquito cada vez que suban un vídeo de lo que están haciendo, desde mi punto de vista, ya lo digo. Sobre todo cuando vivimos en un mundo digital en el que parece que los que también nos tienen que proteger, que son las propias plataformas, no lo están haciendo o al menos lo están haciendo de una manera un poco difusa. Me gustaría hablaros de YouTube, Facebook y cómo poco a poco se está descubriendo que no son unas plataformas que precisamente protejan bien a los niños. En el caso de YouTube, YouTube lanzó una aplicación llamada YouTube Kids y de manera muy escalofriante se descubrió que había vídeos con personajes infantiles que hacían cosas peligrosas, que incitaban al suicidio, que hacían prácticas a los masoquistas. ¿Qué pasaba? Que esos vídeos se colaban dentro de YouTube Kids por tema de palabras claves, por tema de posicionamiento, porque iban de personajes dibujos animados, pero los algoritmos de Google, de YouTube, no eran capaces de identificar que esos vídeos tenían contenido sensible. Y eso era preocupante. Google no supo tampoco dar explicaciones de cómo se habían colado ese tipo de vídeos. Simplemente dijo que la mayor parte de esos filtros eran automatizados, no los hacían personas y se podía colar. Y ahí sigue YouTube Kids. Otro caso de Facebook. Facebook ha sacado una aplicación móvil para menores de 13 años que se llama Messenger Kids. Según salió, varios grupos de padres, educadores y expertos en Estados Unidos alertaron sobre su existencia y pidieron por favor que se retirara, que los niños eran niños y no había que forzarles a entrar en redes sociales tan jóvenes, cuando ya hay muchos que lo hacen. Y hace poco se ha descubierto que Facebook no es que precisamente se caracterice por cuidar mucho la privacidad de los adultos y menos la de menores. Se ha descubierto que Facebook realmente está compartiendo esos datos y utilizándolos para temas comerciales. Otro tema, por ejemplo, es que se hizo un estudio hace el año pasado y se descubrió que 6 de cada 10 aplicaciones orientadas a niños, a menores, no tenían una protección adecuada en la red. Este estudio lo hizo un organismo que se llama International Computer Science Institute y es una muestra de que realmente, y aunque nos fastidie, Internet no es segura. Por lo tanto, tenemos que encargarnos nosotros de primero de formarnos y después de tener un excesivo celo con lo que hagan nuestros hijos, nuestros sobrinos, hermanos pequeños, primos, protegidos, etc. en la red. También me gustaría hacer un comentario sobre el grandísimo porcentaje ya de menores de 10 años que empiezan a consumir pornografía, básicamente porque los tienen a mano. Desde pequeños se les da un teléfono, se les da un tablet con la sensación un poco de que sean nativos digitales, ya cuando nazcan sepan nacer así con la mano y no pasa nada porque esos niños tarden más tiempo en ir adaptándose a la tecnología. No van a ser más tontos, de hecho es posible que lo contrario. Yo como periodista tecnológico pensaba que la tecnología era buena ya desde el nacimiento, pero después de hablar con psicólogos, personas expertas en temas de crecimiento, pues parece ser que hay que dosificárselo y esperar un tiempo para introducir esos dispositivos en los niños, porque los niños tienen que desarrollar otro tipo de capacidades y de inteligencias. No pasa nada porque un niño desde pequeñito no utilice un teléfono, un tablet, etc. Me gustaría que me comentárais alguna cosa, tenéis aquí abajo la barra de comentarios y os dejaré un par de recursos, sobre todo el artículo del mundo que os decía, y también algún informe. Y bueno, a quien se haya sentido ofendido por este vídeo, lo siento, no ha sido mi intención, pero lo que sí que creo es que es bueno el debate, es buena la reflexión y es buena la autocrítica. Muchísimas gracias. Gracias.